Bien, acá tenemos un vallo ruano, un hijo de Electric, de Aras Don Gaspar, la madre es fantasma, una valla ruana de línea de trabajo y el potrillo también, es línea de ambas partes, madre y padre, línea de trabajo, un vallo Tiene los papeles de registro, por supuesto, un hermoso vallo, bien naranja, calzado de una, una lista igual que el padre, el padre de ese Electric Step, un padrillo que el año pasado ganó casi en la totalidad de las competencias que participó en barriles y en estacas, un caballo súper manso y funcional, y este potrillo es nacido el 14 del 10 del 2019, aquí está partida, un potrillo que ahora cuando se destete ya sale a venta, está palenqueado, muy lindo potrillo, correcto de aplomos, bien vallo naranja, muy lindo de cabeza, lindo de orejas, bien, ni bien se destetan, empiezan a entregarse ya los que se venden. Están a campo natural, vamos a mostrar los movimientos. Muy lindo potrillo. Ahora es Don Gaspar, se encuentra en Don Cipriano, Chascomús, provincia de Buenos Aires. La idea es que una vez que estén destetados ya se entregan en la medida que se vayan vendiendo. Muy bien, ahí estamos Cipri. No, doesn'tan Gaya en Calle? No. Eso es Cipri. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ese Electric Es el padre de los potrillos Y potrancas que salen a la venta de Aras Don Gaspar Tenemos a este padrillo y a Tuchik Forest Park Que se encuentra, está en este momento en otro sector Manso, supermanso Electric, ¿qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? Electric Toma, toma, toma Electric Toma, 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 toma Tanto, toma, toma Tanto, toma, toma ¡Gracias!